Música Y esa es la primera sorpresa de quien viene del primer mundo y dice, pero un programa de televisión, ¿cómo va a ser? Y se da cuenta de la profesionalidad, de la espontaneidad de estos muchachos que tienen años aquí, igual que usted años fuera, representándonos. Arturo no es de cocina, aunque la cocina tiene un interés antropológico y sociológico y tú eres de los dominicanos que cada año vuelve a sus raíces, trae la carga de lejanía de Ester Forero, trae toda tu experiencia y vienes a compartir con los muchachos del barrio, con las amigas que maduran o envejecen. Maduran, maduran. Maduran, tienes la ventaja de que las canas son escasas o las disimulas, pero siempre es interesante, en esta época del año, del retorno, fíjate que interesado esta es Merlin, porque puede convertirse en prototipo, para compartir la experiencia, ¿qué significa ser un académico en Canadá? Un académico dominicano, un académico joven que allá no es, mira, para que me ponga Arturo en la escuela, porque yo quiero que él dirija el asunto. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué tanto ha cambiado desde el momento que te fuiste, por razones personales, familiares y profesionales, hasta este momento? Bienvenido a Metrópolis. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, yo me fui hace ya casi 18 años. Te fuiste casi hace un hijo. Hace casi un hijo, bueno, un hijo y medio, hace que me fui. Y nada, hice lo que hacemos todos los migrantes, intentamos insertarnos en la sociedad a la que llegamos, y en el 2004 decidí volver a la universidad a hacer una carrera nueva, hice el doctorado en literatura en la Universidad de Toronto, y hasta ahora me he quedado con un estatus que es difícil de explicar fuera del contexto norteamericano. Yo soy profesor adjunto de dos programas, el programa de español en la Universidad de Toronto, Mississauga, que es la ciudad donde yo vivo, y doy clases de literatura caribeña en el programa de estudios caribeños en la Universidad de Toronto, en Toronto. Entonces, soy profesor adjunto, me contratan de septiembre a abril. Pero, como hay un sindicato muy fuerte, hay un pacto colectivo muy fuerte, hay una cierta garantía, una cierta estabilidad. En la universidad también tenemos dos profesores dominicanos, el profesor Néstor Rodríguez, que es profesor titular en el Departamento de Español, y la profesora Ana Teresa Pérez Lerutz, de allá de su pueblo. Ella nació aquí, pero ella es hija de Ana y de Amiro, y es profesora del Departamento de Español, profesora del Departamento de Lingüística y directora del programa de Ciencias Cognitivas. Entonces, hay tres dominicanos en el área. ¿En la misma universidad? En la misma universidad. Bien. Cuando tú hablas de estudios caribeños, después es importante que retomemos tu experiencia aquí con la cultura. Cuando tú hablas de estudios caribeños, ya viene la primera pregunta. Y recuerdo una vez en el matutino, otro espacio que es vuestro también y que compartimos, que, ah, estudios caribeños, ¿qué importancia tiene para una universidad canadiense los estudios caribeños? Es como si aquí hubiera estudios vietnamitas. Exacto. Entonces, ¿por qué existe esa materia, ese renglón en una universidad en Toronto? Bueno, tenemos el único, hasta el año pasado era el único programa de licenciatura sobre estudios caribeños en Norteamérica. Cuando tú hablas de Norteamérica, tú me estás incluyendo Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá y México. Tenemos, hasta este momento, solo hay dos licenciaturas en ese renglón. Creo que en la UNAM pueden hacer especializaciones, pero no le dan un título como de estudios caribeños. Nosotros damos un título de especialista o major, que son siete créditos, especialista que son catorce créditos, o uno, lo que nosotros le llamamos el minor, que son solo cuatro créditos. Entonces, el programa de estudios caribeños es un programa interdisciplinario. Yo me encargo del área de literatura y enseño un curso que es específicamente sobre el Caribe hispano, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Ya te me adelantaste una pregunta, eso no puede ser. Pero, ¿por qué la universidad tiene ese programa? No, y la pregunta después, ¿qué incluye estudios caribeños? Porque, querámoslo o no, son de las ficciones geopolíticas que nos han separado en lugar de unirnos. El Caribe es muy diferente. El Caribe es increíblemente diferente. Yo enseño en el verano un curso en Grenada. Este año va a ser un curso temático sobre la revolución del 79, pero el Caribe inglés es otra cosa. Y el Caribe francés y el Caribe holandés. Entonces, la universidad tiene este programa que es interdisciplinario. Hay sociólogos, hay antropólogos, hay gente de estudios de la religión, etc. Y combinamos todo eso en un paquete que es más o menos atractivo para el estudiante. Es un programa muy pequeño, dentro de una unidad pequeña de la universidad, que se llama New College, pero tiene aproximadamente 50 estudiantes registrados. ¿Cuál es el interés de esos estudiantes para registrarse ahí? ¿Y curiosidad? ¿Son canadienses? ¿Son de la región? Son canadienses. Hay, digamos, un interés étnico. Hay muchos de nuestros estudiantes que son de padres caribeños. Entonces, trabajamos mucho también con estudiantes afro-canadienses que se interesan y hacen la combinación de estudios. En español sería un poquito difícil. Amigos suyos van a levantarse. Tenemos un programa de estudios de la negritud. Entonces, que colaboran con el programa de estudios caribeños. Hay estudiantes que combinan lo que se llaman los Black Stories y Caribbean Stories. A nosotros se nos olvida a veces la gran importancia que tiene el Caribe dentro de la negritud. Y se nos olvida también que, como dice, y esto es una cuña para algunos colegas de Nueva York, que trabajan en el Instituto de Estudios Dominicanos de Nueva York, nosotros somos los primeros negros. En República Dominicana están los primeros negros, los primeros asentamientos negros, la primera rebelión de la esclavitud. Entonces, incluso ese pendiente, como pasó con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, tenemos también la esclavitud de negros contra negros. También. Que eso amerita análisis. Tuvimos mulatos que tenían esclavos. Mira, cuando hablas de ese pendiente de la negritud, el pendiente era de la esclavitud, es evidente que es diferente el referente negro en Guadalupe, en Martinica, en Barbados, que en Dominicana, en Cuba y en Puerto Rico. Es uno de los retos que tenemos los dominicanos y los puertorriqueños para explicar nuestra negritud, que es diferente a la negritud que se ve en Estados Unidos o Canadá, donde las reglas de autodefinición o de definición por la sociedad son diferentes. Entonces, es muy difícil explicarle a la gente cómo combatir el prejuicio que hay contra los dominicanos de que nosotros no queremos ser negros, por ejemplo. Y el prejuicio de esas mismas islas contra nosotros. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Las veces que a mí me han dicho... ¿Blanquito era un blanquito? En Grenada, como que... Ah, porque yo soy dominicano. Ah, sí, es que ustedes no son negros y no quiero... Yo. Sí, con perlina. Exacto. ¿Qué es lo que planteó esa escritora, Maricé Condé? Ella decía que estaba compelida a ser negra, negra en su isla, pero cuando fue a África se dio cuenta de que no era su madre patria. No. Entonces, ese es un conflicto que tendríamos que resolver desde aquí. Vamos a hablar de adaptación. En una academia tú eres un diferente, un diferente frente a los estudiantes y un diferente frente a tus superiores, naturalmente. Sí, sí. Canadá tiene fama bien ganada de ser una sociedad muy inclusiva. No he dicho abierta, digo inclusiva. Exacto. ¿Lo consideras así? Sí, sí, es una sociedad muy inclusiva en términos generales, en términos académicos. La gente tiene que... Hay que tener en cuenta que los negros de todas las categorías son aproximadamente el 3% de la población. total del país. Un país muy pequeño, muy grande en términos de territorio, pero muy pequeño en términos de población. Son 38 millones. Los negros son el 3% de la población. Entonces, por ejemplo, en mi universidad, en la universidad de mi ciudad donde yo enseño español, si mal no recuerdo, hay dos directores negros. Uno es mi director y una la acaban de nombrar ahora directora del programa de cultura y comunicación. Te fijas que cuando uno va al lugar o va a quien... Siempre le comentaba a un amigo común vasco, que era mejor ir al país y ver la realidad para hablarla. Porque la verdad que muchos y muchas de afuera piensan, bueno, hay una cantidad enorme de diferentes en Canadá y todos están incluidos. Pero tú me estás hablando de un 3%. Los negros son un 3% de la población. En el último censo a lo mejor llegan al 3.5%. ¿De dónde provienen esos negros? Depende de la región. Por ejemplo, en Toronto y el área metropolitana de Toronto vienen del Caribe. La mayoría de los negros en el área de Toronto son de origen jamaiquino o de dominica. Vienen del Caribe anglo. En Montreal, obviamente, por la cercanía lingüística, vienen de Haití y de África. ¿Y de la martinica no? No, porque esos son franceses. Entonces, ellos se van a Europa y emigran menos, es una población mucho más pequeña. Pero los caribeños somos la mayoría de los negros en el área de Toronto y la parte inglesa. Los caribeños, tanto los caribeños del Caribe hispano, ahora hay muchos cubanos. Se está dando una migración dominicana muy interesante, porque llega básicamente en dos niveles. O son trabajadores, digamos, manuales. Obreros. Obreros. O son clase media alta. Sí, porque la especificación migratoria en Canadá es contundente. Ellos te dicen, necesitamos albañiles. Y te ponen las especificaciones. Y el sistema de puntos sirve como un filtro. Arturo, no sé si es trampa, realidad o qué, pero dijimos, ¿de dónde provienen esos negros? Yo me imaginé casi un barco llevando esclavos. Entonces, la inferencia es la siguiente, cualquier caribeño o caribeña que llegue a Canadá es considerado un negro o una negra. Si es fenotípicamente negro, sí. O sea, yo a mí no... O sea, no es sinónimo de negro ser caribeño. No, porque es que los, por ejemplo, los dominicanos que han llegado, esos clases media, altas, que tienen un fenotipo diferente, pues, andan en la calle y no son negros. Serán latinos o lo confunden. La cubanía no... La cubanía es interesante porque la cubanía, en Toronto, por ejemplo, está muy fuerte en el área del entretenimiento musical, en las construcciones. Y entonces yo tengo una compañera que es cubana, dos compañeros, son una pareja cubana que son blancos. Entonces, la gente... Por eso te digo, la cubanía es más blanca. Sí. Sobre todo la que migra. Pero la que va a Toronto, por alguna razón, es negra. Y están en el área de música. O sea, la música latina en Toronto, las orquestas, casi todos son músicos cubanos. Me imagino que tiene que ver, igual que aquí, con la presencia del turismo. Hay 650 mil canadienses al año visitan Cuba, visitan República Dominicana, se crean lazos, terminan entonces moviéndose de la isla hacia el continente. Pero la presencia dominicana está aumentando, paulatinamente, hacia Canadá, que no es un destino usual nuestro. Pero está aumentando y se está dando un fenómeno de fuga de cerebros de aquí para allá. Te comentaba de una de las hijas, de una amiga de hace muchos años, una política dominicana, Virtudes Álvarez, que vive en Toronto y que es una emprendedora. Y tiene unos negocios y le va bien. Mira, vamos a hablar del sistema educativo canadiense. No me diga que de nosotros es el peor y que no vamos a progresar jamás. Dime las ventajas que tiene el sistema educativo canadiense y las obligaciones que tiene la persona que se beneficia del sistema educativo canadiense. Porque cuando vemos esas ventajas desde la envidia, siempre pensamos que todo lo tenemos que recibir sin dar nada. Pero es un toma y daca y así hay excelentes resultados. Hacemos una pausa y regresamos con el profesor Arturo Victoriano. Y es bueno aprovechar la mención en una época donde el instante es la eternidad. Tú hiciste una mención de la hija de unos prominentes ciudadanos. Amiro Pérez Mera fue un excelente médico dominicano, excelente funcionario, un luchador antitrujillista. Y el mérito de la erradicación del polio en la República Dominicana se le atribuye a Amiro Pérez Mera, que jamás hizo bulla ni reclamó nada. Se reclamaba el amor de Annie, una de las personas entrañables, de verdad muy queridas. Pero Amiro Pérez Mera debía ser reconocido realmente. Sí, sí. Un legado. Una de nuestras deudas. Sí, señor. Una de nuestras deudas. Así mismo. ¿Y deuda tienes tú con el Estado canadiense? Yo no sé batear, pero a paro. Quería tirarme para lo hondo. Porque resulta que yo no tengo deudas con el Estado canadiense. Porque a mí a veces hasta apuro me da cuando... Y que yo quiero pagarle algo, gracias. Sí, no, en serio. A mí hasta apuro me da. Pero ese es servilismo. Cuando hablamos con, sobre todo con colegas norteamericanos, donde en Estados Unidos ya la deuda, la deuda de los estudiantes sobrepasó el trillón de dólares. Tú lo dices así y lo estás hablando en lenguaje diplomático y para que todos entiendan, pero a mí me encanta sobre todo decirle a los privilegiados estudiantes dominicanos, no importa la clase social a la cual pertenezcan, que después del día maravilloso de la graduación ellos salen a trabajar sin ningún problema. Exacto. Por un tiempo, por un largo tiempo. Yo, gracias a Dios, por ese libro que hasta apuro me da, no le debo a ningún banco, excepto las deudas normales, porque todavía en Ontario, a pesar de que tenemos ahora un gobierno de derechas que ha recortado presupuesto, ha cancelado proyectos de universidades futuras, todavía los estudios de posgrado en ciertas áreas reciben fondos públicos. Entonces, yo estudié mis cinco años, la maestría. No importó la condición de extranjero, Arturo. Bueno, yo era residente permanente, entonces los residentes permanentes y los ciudadanos canadienses tienen acceso a becas para estudios de posgrado. No son becas, no son préstamos, o sea, yo no tuve que devolver nada. O sea, te ganas una beca o una cuota. Uno solicita admisión al programa. Si el programa lo admite, a mí me tomó dos años ingresar al programa, si el programa lo admite a uno, esa admisión viene con una beca. Que en mi caso, hace 14 años ya, eran aproximadamente 12 mil dólares. Entonces, no, 12 mil dólares más la colegiatura. O sea, yo no tenía que pagar inscripción ni nada. Y la vivienda, los alimentos, ¿la beca te permitía o no? No, la beca es solamente el pago. Una de las luchas que tenemos en mi sindicato, yo digo el sindicato, he pertenecido a ese sindicato durante 14 años, es que queremos aumentar el pago de la beca que llegue hasta el mínimo necesario para vivir en la ciudad. Que es... ¿Modestamente? El mínimo necesario. 24 mil dólares al año es el mínimo necesario para uno poder vivir en Toronto. Esa es la línea de la pobreza. Y los estudiantes de posgrado reciben, ahora mismo están recibiendo, 17 mil 500. ¿Tiene seguro? Ese estudiante que mencionamos, ¿tiene seguridad social? Sí, la seguridad social es pública. O sea, el hospitalario, los médicos, no hay una práctica privada reducidísima. No hay práctica privada. Los médicos son empleados de la provincia. Entonces, por ejemplo, yo voy a mi médico y yo no tengo que pagar yo de mi bolsillo. Se paga de los impuestos que pagamos todos. Entonces, el estudiante recibe... no tiene que tener seguro médico. Y nosotros recibimos, a través del sindicato, recibimos unos fondos que son exclusivamente para gasto de salud, que no están cubiertos por el seguro. El dentista, por ejemplo. Ah, eso también. No está cubierto por el seguro. ¿Qué será eso? Ahora que hay que indagarlo. Mira, Arturo. O las medicinas. ¿Quiere decir que un profesor puede vivir de manera digna por allá? Bueno, yo vivo de manera digna y yo estoy en el escalón más bajo. Los profesores canadiense viven muy bien. Los profesores universitarios. Los profesores de bachillerato de secundaria y de primaria viven mejor. Claro. Sí. Porque además, bregar con una clase con 20 muchachos de 8 años debe ser muy difícil. Cuidarlos, motivarlos, no ofenderlos, no agredirlos. Es demasiado complicado. Mira, Arturo, hay un asunto... Pero ganan bien, sí. Sí. Hay un asunto migratorio para esta época, época de fin de año, que nos encanta y casi es una broma entre los que nos quedamos aquí frente a los parias, a los que se van, a los emigrantes. Y es cómo se adecúan y se transforman. A mí me encanta que año tras año tú sigues conservando tu misma forma de hablar. Entonces tú estás mal. Hay una anécdota de mi generación, de un prestigioso profesional nuestro que pasó 15 días en Puerto Rico. Pero ¿cómo tú logras mantener? ¿Cómo? Porque tú sigues siendo Arturo allá y en Tanzania. Sí, sigo siendo igual. También las nuevas tecnologías permiten un acercamiento. No, pero antes de la tecnología, ya son 17 años. Sí, pero uno mantiene, además, yo me fui ya adulto, tenía una familia, tenía un hijo. Yo trato de mantener esa, pese a que tengo por cuestiones profesionales, una cercanía, digamos, intelectual al resto del Caribe, pero mi producción académica está anclada aquí, por lo menos por los próximos dos libros, yo espero, está anclada en República Dominicana. Entonces me mantengo en contacto permanente, hablo con todo el mundo, leo los periódicos, escucho programas de radio, cuando la nocturnidad me lo permite. Sí, sí. Y el cambio de horario. Pero uno se mantiene, parte de mis clases es dar clases de lengua, o sea, parte de mi carga académica es dar clases de lengua. Y ahora tengo un curso que me gusta mucho, son hablantes, lo que nosotros llamamos hablantes de herencia, y son colombianos, mexicanos, muchachos que llegaron a Canadá de cuatro o cinco años, algunos nacieron allá de ambos padres colombianos, pero entonces tienen dificultades con la escritura académica, entonces tenemos un curso. Y uno oye hablando a esos muchachos, a menos que sale una palabrita aquí, pero son colombianos, son colombianos, colombianos. Como los cubanos de cuarta generación tienen el acento. Exacto. Bueno, mi tío Luis Escobar llegó a Estados Unidos el escubano, un tío político, en 1953, tenía cuatro años de edad. Nunca ha dejado de sonar como un santiaguero. Eso es así. Mira, hay algo que amerita tu análisis, y más ahora que mencionas las tecnologías, hay un trabajo en, creo que en Los Bárbaros, que te ponen sin fecha lo que se decía de la juventud de entonces, y sobre todo creo que de Beethoven, decían que barbaridad como esta persona ha invadido los teatros, y vestido de ese color, todo lo que pasa con las juventudes. Es una trampa que yo te he tendido porque comenzamos con el tema de las generaciones distintas en días pasados. Sí. La X, la Y, la Z, la Alfa y la Omega. ¿Cuán diferente, tú que tienes la ventaja de la educación es que te mantienen en contacto con las juventudes? Siempre. ¿Cuán diferente es un joven estudiante tuyo a un joven nuestro, guardando o sin las diferencias de origen de clase? ¿Qué está pasando con esa juventud que después era adulto como tú y yo, y veremos el pasado, y vamos a decir, ¿te acuerdas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el enfoque tuyo de esa juventud? Que la tienes muy cerca además. Sí, yo creo que en sentido general, creo que al menos lo que a mí me compete, que es el área de la lectura, escritura, ha habido como, digamos, a mí no me gusta usar la palabra descenso, pero ha habido un cambio en la destreza de escritura y lectura en la juventud. O sea, yo comentaba con mi pareja que si yo tomo y voy a hacer ese experimento, voy a transcribir una de las columnas de Enriquillo Sánchez de los años 80, o una columna de un editorial de Rafael Herrera, y yo creo que mi experimento va a ser puramente mecánico, con la cuestión de la legibilidad, pero si yo se lo doy a un joven de 20 años, es difícil que comprenda el alcance de lo que, o lo que se le está comunicando. Y eso es mi práctica de español, yo veo que hay, en mi práctica, por ejemplo, en inglés, porque el programa Estudio Caribeño es en inglés, me sucede lo mismo, los estudiantes me mandan unos ensayos que yo digo, pero, ¿y estas oraciones, cómo fue que yo las construí? Porque ha habido un cambio en la educación general hacia la competencia comunicativa, digamos, oral, y un tanto informal, y menos hacia la escritura formal. Los empleadores, lo que nos dicen a las universidades es, miren, nosotros queremos que los graduados tengan fuertes habilidades de manejo del idioma, que sepan leer y escribir. Y eso está pasando en Canadá, está pasando en Estados Unidos, está pasando aquí. O sea, uno ve un correo electrónico que debe tener una cierta formalidad, porque viene de una empresa, y uno comienza a contar los gazapos, la falta de formalidad, los errores de puntuación, uno ve los periódicos, por ejemplo. Tú sabes que cuando dices eso, claro, perdemos interés de la audiencia cuando decimos esas cosas. Pero sí, porque siempre hay que ubicarnos en el presente dramático. Hablaba en estos días con César Pérez, un queridísimo amigo de muchos años, académico, sociólogo. Sí, sí, sí. Cuando él estaba en un foro de discusión y él intentaba, como sociólogo, investigador que es, aparte de lo inmediato y de sumarse a los coros coyunturales, él trataba de hacer análisis un poco más allá. Sí, sí. Recuerdo una investigación de hace 20 años que hablaba del sociolecto, quizás de tu generación. Sí, era mi generación. Incluso recuerdo que el profesor Andrés L. Mateo hizo varios trabajos y se contaba el número de palabras que manejaban los jóvenes que hoy son adultos con responsabilidades. Pero a veces uno cree que el mal solo es por aquí. Claro. Y no es por aquí. Los españoles tienen esa queja. Los franceses tienen esa queja. Lo que pasa es que quizás nosotros no alcanzamos los niveles de excelencia para tener ahora los de mediocridad. Esa está buena. Cópiala. Sí, esa está buena. Entonces, que no conforta, pero qué bueno saber que es un problema que trasciende fronteras. Es un problema general y, por ejemplo, tengo un buen amigo que trabaja en el área de televisión, como editor de video, pero sigue la prensa. Y en estos días hablábamos sobre una columna de una prestante reseñadora y crítica literaria, mi chico Kakutani, se acaba de retirar. Y ella escribió sobre el asunto de James Comey e hizo un par de referencias a dos películas que deberían ser como de uso común. Y él dijo, ahí hay un problema de comunicación porque ninguno de mis productores, que son millennials, va a entender esa referencia. Ni va a entender esa columna. Y yo le dije, pero tú estás bromeando conmigo. Me dijo, no. Y hizo el experimento y él fue en el estudio, en vivo, y me lo mandó por WhatsApp, en vivo. Fulana, tú conoces tal película, era Los Intocables, de Brian De Palma. ¿Si tú sabes quién es Brian De Palma? No. 35 años. Productora de televisión. ¿Sabes quién es Brian De Palma? No. ¿Sabes quién? No. Entonces, que repítanme la pregunta. Exacto. Y luego yo lo comprobé con una de mis estudiantes, ahora, en este verano pasado, 19 años, que me dijo que ella no veía, primero que solo leen lo que uno les manda, porque si no, no leen. Que ella no veía películas hechas antes del 2000. Bueno, pues entonces es una lástima. Sí, yo conozco el testimonio de unos productores muy jóvenes aquí, directores. Ellos fueron un poquito más lejos, así como Esmerlín. Ellos dijeron que ellos realmente no veían cine. Sin embargo, y no quiero alejarme mucho porque quiero volver a las actitudes de los jóvenes por allá. ¿Tú puedes tomarte el agua? ¿Tú puedes tomar? Sí, claro que sí. Además, eso es Planeta Azul, un patrocinador nuestro desde 1998. Eso es, sin embargo, te digo, hay una película que además es en blanco y negro y que se trata de una época y la comentábamos el día pasado, que se llama Roma. Y que está trayendo públicos juveniles también, entonces... ¿Por qué la estética está ahí? ¿Ready viene para exportar ahora? No, falta otro. Recuerden que hoy está ready para exportar con ustedes. Seguimos con el análisis generacional, pero hay algo que no podemos dejar. Tú mencionabas tus libros, tu producción académica. ¿Eso es parte del programa que desarrollas o parte ya de tu actividad intelectual independiente? ¿La producción de textos? Bueno, mi libro que salió en el 2014, que se llama Rayanos y Dominican Yorks, es mi tesis doctoral. Entonces, logré que la publicara el Instituto Internacional Iberoamericano de Literatura de la Universidad de Pittsburgh y ahora estoy trabajando en dos proyectos paralelos que tienen que ver con República Dominicana. En los años 60... Mira, se lo publica Iberoamérica. Ojalá. Esas contradicciones, ¿no? Sí, el Instituto... Ah, mi libro es Iberoamericano. Sí, el Instituto Iberoamericano. Sí, el Instituto Iberoamericano, que ahora está en la Universidad de Pittsburgh. Pero uno tiene como parte de una comunidad académica, tiene que producir, y sobre todo en el área de literatura, son textos monográficos, aparte de artículos, en revistas indexadas, y eso es parte de la exigencia, digamos, del mercado laboral, académico también, porque uno tiene que salir a buscar trabajo en algunos casos, y entonces la competencia es feroz y se exige que haya producción académica y validada por editoriales, preferiblemente editoriales universitarias. Entonces, es un mundo muy, en ese sentido, un mundo muy complejo, donde el elemento creativo no se ve mucho. Ahí está. ¿Producción? Producción, se hizo, se hizo muy bien. Ajá. Y lo pueden conseguir, creo que queda en alguna librería dominicana. Pero dígalo, anúncialo. Creo que en Mamey todavía quedan algunos ejemplares de cuando se hizo la presentación. Entonces, ahora estoy trabajando en un texto que va a salir en, va a salir en inglés el año que viene, bueno, en este año que casi empieza, en finales del año que viene, sobre un análisis sobre la producción del premio nacional Roberto Marcalle Abreu. Eso va a salir en un texto sobre las visiones de Haití en el Caribe hispánico, pero eso va a salir en el Caribe hispánico, sí, eso va a salir en inglés en la editorial académica de la universidad, del sistema universitario de Nueva York. Mira, cuando hablas de, míralo ahí, tenemos todo. ¿Ah, sí? Tuvo buena venta, Arturo. Los académicos no solemos vender mucho. Pero está colocado en la biblioteca donde debe estar colocado. Está colocado en las bibliotecas. Me escribió un colega de esos regalos de Navidad para, digamos, los nerds. Me escribió un colega que me dijo, voy a usar el capítulo tuyo sobre el masacre en mi clase de posgrado. Yo, ¿cómo? Sí. Qué bueno. Qué bueno, sí, eso alegra a uno. Y uno tiene que mantenerse constantemente al día en ese sentido. Entonces, por eso dije que mi base académica sigue siendo República Dominicana por un periodo largo de tiempo. Ahora voy a empezar a trabajar los años 60. Y es un periodo muy interesante porque políticamente muy convulso, pero en términos de producción, mi especialidad más bien la narrativa, con poco dentro de la poesía, pero hay una producción constante de textos importantes en medio de aquella vorágine política. Que quizás, y qué bueno que digas que vas a hacer ese análisis desde tu perspectiva, porque para mí es uno de los episodios más apasionantes de la historia contemporánea dominicana del siglo XX. Déjame decirte que Dios en Céspedes presentó ahora en el 2018, que recién acaba, la producción intelectual durante el periodo de la restauración con la reflexión de siempre en los periodos más convulsos y de mayor restricción de libertades. Se escribe. Se escribe y se escribe muy bien. Bueno, la poesía sorprendida. Exactamente, porque es un desahogo y la represión se manifiesta precisamente tratando de limitar la creatividad o cooptándola. Y en los años 60 en República Dominicana tuvimos un magnicidio, golpe de Estado, dos, una intervención, un gobierno de fuerza. Una revolución y una guerra. Una revolución y una guerra, donde hay dos golpes de Estado prácticamente simultáneos. Que precisamente, no tenemos que decir fechas exactas porque este programa es de los permanentes de fin de año, pero el 20 de diciembre se cumplieron 56 años, te digo que esto no tiene tiempo, de las primeras elecciones libres después del tiranicidio, con algo que es sorprendente y sé que vas a apasionarte con eso en tu estudio, Arturo, porque yo sigo sin comprender cómo despertamos democráticamente en esta sociedad. De un día para otro. Siempre discutía eso con el poeta Ayuso, porque es que es inconcebible, creo, que se adquiriera esa conciencia tan rápido y que pudiéramos además organizar unas elecciones como la organizó nada más y nada menos que el Consejo de Estado. De mayo del 61 a diciembre del 62. Bonillita posiblemente, pero... Sí, pero nadie opuesto a esas elecciones. ¿El proceso no? No. ¿Y se contaron todos los votos? Absolutamente. Ha sido la mayor votación que se registra todavía en el mundo electoral. ¿Y se organizó con un gobierno de facto? De facto. Sin una constitución. Además el Consejo de Estado estaba desacreditado ya en ese momento. Hace rato. Sin embargo organizó un proceso electoral impoluto. Y hubo un debate que definió a una generación completa. Láutico García y el profesor Juan Bosch. Y definió. Bueno, ahora acaba de salir un libro sobre ese debate que voy a ver si lo adquiero. Creo que el Archivo General de la Nación lo publicó. Que hace un trabajo sencillamente extraordinario. Sin, 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 sin mucha, digamos, alaraca ni nada de eso. ¿No porque nos acostumbramos a la calidad de Roberto Casas? Exacto. Ellos hacen un trabajo constante, excelentes producciones y se mantienen siempre, siempre a la vanguardia. Yo creo que es un orgullo realmente. Lo que han hecho, yo tengo que ir y pasarme unas cuantas horas. Además tiene un muy buen servicio para los investigadores. Porque hay orgullo. Orgullo de lo que se ha conseguido. Volvamos a esa juventud que tiene problemas casi para la intelección, según tú planteas. Hay un mito universal, un mito occidental, que la juventud protesta y que la juventud quiere un mundo diferente. Pero entonces es peligroso que una juventud que no tiene referentes y que no puede acceder a la sintaxis, quiera algo y tú te preguntarás qué algo quiere esa juventud. Estamos hablando como personas decadentes. Bueno, hay algo de que yo siempre digo a mis estudiantes que yo soy un señor de mediana edad y que por tanto la distancia en términos de referentes culturales se hace cada vez mayor. Entonces yo tengo que forzarme a oír la música que oyen para saber dónde están. Pero realmente yo creo que donde estábamos nosotros cuando teníamos esa edad es un lugar muy diferente, pero no solo por las nuevas tecnologías. Yo no creo, creo hasta cierto punto que el medio es el mensaje, pero la manera de acceder no debería tener tanto impacto en el contenido. Entonces el problema no es que si leen en tabletas o si leen en el Kindle o si leen en físico. Eso a mí no me importa. Yo lo que quiero es que lean. Mis estudiantes, por ejemplo, nosotros le ponemos todas las lecturas en formato PDF en la plataforma de administración del curso y ellos acceden a ella como usted quiera, pero léalo. El problema es que yo lo que veo, tengo un hijo que termina el bachillerato ahora y una hija que va a entrar en dos años y yo lo veo en mis hijos. Hay un cambio en el énfasis que hace el sistema educativo respecto a adquirir cierto conocimiento, digamos de memoria, de poder recordar inmediatamente X, Y o Z sin tener que acudir al aparato que tenemos aquí al frente, al Google, a buscar la información en Wikipedia, sino que pueda uno memorizar y decir, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. El interés por la política de esa juventud y de la juventud global, porque tú tienes contacto con el Caribe, ¿cómo lo ves? O si se ha cambiado lo que tú y yo conocemos, ahí te voy a incluir en una coincidencia de dos generaciones, o se ha cambiado por el interés ecologista, por ejemplo. Lo verde ha cambiado el interés de transformar la sociedad. Yo creo que más que en una política general hay una cuestión de, y ya eso es una discusión que está muy vigente ahora, sobre todo en el área del centro y la izquierda, son los nichos. Cada quien tiene su nicho. Y por ejemplo, los de mi lado, yo digo que yo soy un socialdemócrata pasado por agua para citar a un amigo muy conocido, un amigo común, es que nos hemos perdido en las políticas de, digamos, las políticas de identidad sin volver a la base que es, al final de cuentas, la economía. Eso no quiere decir que no exista una política de identidad del otro lado. Por ejemplo, nadie habla de la política de identidad blanca que llevó a Donald Trump al poder. O sea, si uno ve los votos agregados por raza en Estados Unidos, los blancos votaron mayoritariamente por Donald Trump. Y eso es una discusión que tú y yo tenemos a distancia. También nunca desde aquí pensamos, y eso también es un prejuicio, que hay blancos pobres. Muchos. Marginales. Muchos. Preteridos del sistema. Muchos. Se nos quedan muchos temas con Arturo Victoriano. Él va a disfrutar esto allá en febrero en la fría Canadá. Pero tenemos a Ready para exportar con Tayana Mora Ramírez. Buenas amigas de Amigos de Red y Paraguay. Estamos ya al final del 2018 y vamos a hacer un pequeño balance de este 2018 en temas que nos atañen de comercio internacional, de exportación y algunos de los temas que nos van a mantener ocupados en el 2019, que se presenta un año con muchos retos, pero siempre en los negocios los retos también significan oportunidades. Entonces, el Observatorio Dominicano de Comercio Internacional, que funciona en el INTEC, nos dice que vamos a terminar con 11 mil millones más de exportación, que significa un 9% de incremento de las exportaciones, lo cual es buena noticia para el año de las exportaciones. La gran noticia ha sido el inicio de las relaciones formales con China, que abre una oportunidad en términos de mercados que todavía tiene interrogantes, pero ciertamente es la segunda economía mundial, pronto se dice que podrá ser la primera, por lo tanto es importante tener comercio formal con China, que indudablemente está teniendo un rol protagónico no solamente en el mundo, sino en nuestra región del Caribe. También tuvimos en nuestro país la Conferencia de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, Ales, que nos sirvió para dar cita aquí a grandes empresas del área de servicios, de América Latina, del Caribe, Europa, Estados Unidos, y ha servido para sentar las bases y el interés con avanzar más en el tema de servicios, de hecho ya está en la agenda nacional el diseñar una estrategia para exportación de servicios en el 2019, que aunque no sea el año de las exportaciones, pues bueno, que sea el año de las exportaciones de servicios. Y viendo en las cosas que ya se vislumbran como los retos para el 2019, tenemos que el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, es un acontecimiento que todavía no sabemos cómo va a terminar, todavía se discute si va a haber un Brexit duro, como se dice, sin negociación, o si se va a aprobar el acuerdo negociado entre Theresa May y la Comisión Europea, pero lo cierto es que si Gran Bretaña sale de la Unión Europea, nuestros bananos se quedan sin acceso preferencial a ese mercado que se ha convertido en el mercado principal para muchos de nuestros productos, sobre todo nuestro banano orgánico, pero también otros productos, por lo tanto esto representa un reto para las exportaciones dominicanas que van a tener que buscar alternativa porque va a ser muy difícil competir sin ese acceso preferencial que nos da el EPA. Aunque se está negociando que haya un rollover, o sea, que haya un acuerdo entre la región del Caribe con Gran Bretaña que sea igual al EPA, pues obviamente en la lista de prioridades de Gran Bretaña, con esta ruptura de su principal socio económico, que es la Unión Europea, pues no sabemos en qué vamos a estar, en qué parte de la lista. Las relaciones con China también, como dijimos, es una oportunidad, pero realmente China es un mercado, sobre todo para las exportaciones, un mercado desconocido para nosotros, todavía quedan para negociar los protocolos, saber qué productos vamos a poder exportar a China, tenemos los retos de los volúmenes que demandan ese mercado, la Organización Mundial del Comercio está en crisis, sobre todo por la posición adoptada por los Estados Unidos referente a los organismos multilaterales, eso también va a afectar el comercio, nuestro sector privado agrícola ha pedido una revisión del Derecafta, realmente no auguramos muchos resultados referente a esto, por la tendencia de Estados Unidos de ser totalmente proteccionista de los mismos Estados Unidos, y lo difícil que sería que haga concesiones para proteger algunos de los rubros que la República Dominicana busca proteger, que tiene que liberalizar en el 2020, y que busca evitar esto, como el arroz y otros productos, por lo tanto eso habría que ver. La inestabilidad política de nuestro vecino Haití, que es nuestro segundo socio comercial, pues siempre es un punto que afecta el comercio, pero también está el anuncio hecho por el Secretariado de Caricón, que en octubre del 2019, Haití plantea adoptar el arancel externo común de Caricón, eso quiere decir que subirán todos los aranceles de los productos de Haití, que tiene uno de los aranceles más bajos de la región. Bueno, quedaría por ver si realmente esto va a ser así, porque eso implicaría un problema de acceso de nuestros productos. En el álodo positivo, pues se firmó el acuerdo para negociar, el marco para negociar un acuerdo de alcance parcial entre Curasado y la República Dominicana, también se va a ampliar el acuerdo de alcance parcial con Panamá, y se anuncia la posibilidad de otros acuerdos comerciales. Esto quiere decir otras oportunidades para la República Dominicana, diversificar sus exportaciones, porque a pesar de que hemos incrementado en el 2018 las exportaciones, seguimos con el reto de la diversificación de los mercados, la diversificación de tipos de productos. El mercado del Caribe nos ofrece la oportunidad de incrementar a ambos. los destinos de los mercados y también los productos y servicios que podemos exportar. Podemos terminar diciendo que realmente la forma de manejar todas esas incertidumbres que van a traer cambios en las economías mundiales, pero también que van a afectar la economía nacional, pues una de las mejores opciones es prepararse para exportar, porque eso también hace que disminuya nuestros riesgos, repartamos nuestros riesgos al expandir. Si usted no está exportando, las empresas que exportan son más competitivas, y si está exportando, pues obviamente diversificar los mercados, no depender de uno o dos mercados, precisamente porque hay todo ese reto para acceder a los mercados. Y le tenemos una oferta a nuestros amigos televidentes de Para Exportar y de Metrópolis, tenemos un seminario, From Zero to Hero, Cinco Pasos para Exportar con Éxito, que vamos a dar el 15 de enero, y les invitamos a ir a la página de Facebook o de Instagram de Next Consulting, donde ustedes pueden decirnos por qué quieren exportar, por qué quieren exportar, y vamos a ofrecer un cupo a cada uno para los que firmen en Facebook y otro para Instagram, que participen aquí, les ofreceremos este curso para incentivarlos a que se enfoquen en la exportación en el año 2019. Porque es una de las mejores decisiones estratégicas que ustedes pueden hacer en este nuevo año. Agradecemos a todos ustedes la sintonía, estar con nosotros a lo largo del 2018, y los esperamos la próxima semana en Metrópolis y en Ready Para Exportar. ¡Gracias! ¡Gracias!